El ancien dobleca que había en el rebaño El ancien dobleca que había en el rebaño Pero en una tarde, al contar las dudas Le faltaba una, le faltaba una Triste y lloró Las noventa y nueve Después de la prisión Llegó en las montañas A buscarla fue La encontró viviendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Con los dos heridos De alrededor El volvió Esta misma historia Vuelvió Vuelvió A repetirse Todavía hay pobres Que sin rumbo va Con el alma rota Van con los cuchillados Pagando en el mundo Sin Dios y consagro Y sin su perdedor Las noventa y nueve Dejó en el abierto Y por las montañas A buscarla fue La encontró viviendo La encontró viviendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Con los dos heridos Y hambre del volvió La tomó en sus brazos Con los dos heridos Y hambre del volvió La tomó en sus brazos Amén